Que hay más delincuencia, porque como lo que está pasando ahora, la delincuencia ya no es nada bueno lo que está pasando. ¿Cómo lo haces cuando sales a jugar a la calle o juegas dentro de la casa? Yo tengo que salir a protestar porque no puedo ni jugar, ni hacer nada divertido, porque si salgo para la calle me puede llegar un balazo, lo mismo que estamos en esta población, acá en Calama, Chile, en Santiago, en todos los lados. ¿Qué le dice a la autoridad entonces? ¿Que se pongan las pilas? Sí, que se pongan las pilas, además que yo lo estoy apoyando a ellos y ellos no hacen nada. ¿Qué le quiere decir al presidente? A pedir a este grabador y que se vaya la concha a su madre porque más hueón no hacen ni una hueá al cajado, así que hay un recuerdo para que cualquier juez que pase me avisan a los cabos. ¿Y si fuera algo relacionado con este tema que está pasando hoy día, qué le diría? Yo diría que se pongan las pilas, que empiecen a trabajar, empiecen a platullar, que saquen sus pistolas, que se llenen a los pedazos porque no podemos estar tranquilos acá. ¿Qué le parece?